Por allá de Corea Sí, es rico, es rico, maravilloso Sí, ahí tratando Agradecer al festival, a la edad que se siga haciendo es cierto Dígame su nombre por favor Bueno, agradezco muchísimo al público que se acercó acá activamente a participar del Festival Internacional de Teatro Mujeres en Escena Es muy importante que nosotros los latinos nos apoyemos mutuamente con esta cultura en español Tenemos que seguir vibrando por mantener el español arriba, cierto, desde el arte también que lo permite muchísimo Y también mantener este festival, por favor, se tiene que seguir haciendo Es muy importante para la ciudad de Nueva York y también para nosotros como artistas que venimos de otros países, de otras ciudades Esta oportunidad es maravillosa de traer obras como esta, a fuego lento, que se trae con muchísimo cariño Como siempre